Bueno, hoy el niño la demanda y después por derechos. Uno, dos y tres. Buenos días, ma. Voy a filmar esto. ¿Por qué en la embajada? Pues porque en la embajada, en la casa de la embajada... Papi, voy a filmar. Pero ya no es un pequeño. ¿El embajador va a ir hoy? Buenos días a todos, ¿cómo están? Les cuento que ya hoy es sábado, allá atrás está Esteban. Saluda. Hola, ¿cómo estás? Es que lo vamos a llevar a la presentación. Pero no se imaginan, hoy ha sido una locura. Nos levantamos como a las seis. Y miren, aquí está mi bebé. Miren qué hermosa, miren la maquillada. El caso es que hoy nos levantamos como a las seis y media tempranísimo. Para supuestamente estar listas temprano. Y no, que va, nos demoramos años. El caso es que bueno, por lo menos salí arregladita. Entonces miren, aquí está el maquillaje, el peinado, me enchurqué el cabello, me hice la cola. Primera vez en mi vida que me peino. Bueno, no primera vez en mi vida, pero desde hace mucho no me peino. Entonces me siento rarísima. ¿Y qué? Y me puse unas pestañas. Me siento literalmente como drag queen. O sea, no me gustaron para nada. Joder. Pero sí. Pero pues ya qué, ya no me las puedo quitar. Ay, si el caso es que ya no me las voy a quitar. O sea, ya demasiado tarde. Pero bueno, ya vamos en camino al lugar de la presentación. Y el único problema es que está lloviendo muchísimo. Entonces nos vamos a empapar. Yo no sé cómo va a funcionar eso. Pero bueno, vamos a ver. Ahorita les muestro todo. Bueno, ya llegamos y como pueden darse cuenta, hay un clima terrible. El cielo está súper nublado. Está lloviznando. Y yo no sé cómo vamos a bailar. Bueno, sí, quiero mucho. Mándale un saludo a alguien. Quiero mandar saludos a mis amigas de Perú. ¡Qué linda! ¡Bien coqueto! ¡Bien coqueto! ¡Bien coqueto! Ya saben, bien coqueto. ¡Linda! ¡Como les enseñé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esta vaina! ¡Bien coqueto! ¡Gracias! 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 Nena, tómame una bolsa ahí. ¡Quieto! ¡Ahhh! ¡Yo también quiero! ¡Pueno ya! 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 Ven, 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 ven ¡Filamsia! 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 Ya vienen los caballos y yo soy alérgica, yo soy lo más alérgico, o sea si ahorita me quedo sin respirar es por eso, pero bueno lo que vieron ahorita fue nuestro intento de presentación, ¿qué tal quedó? Lindo, para nosotros el intento, a paseo lindsey, no ellos felices Miren lo que nos acaban de dar, miren del Navy, Gil, el tuyo es Benz, Fuerza Aérea, Army y Fuerza Aérea Son los más lindos ¿Quieres decir algo? No, es una pena Dile algo, manda saludes a alguien, saludes a mi prima Sofía que está en mi canal y te quiero mucho ¡Chefa! 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 ¡Literal! 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 ¡Qué bonita es esta vida! ¡Literal! ¡Literal! ¡Vamos a cuidar! Ya nos estamos alejando de todas las carpitas y acá podemos ver al Potomac, si no estoy mal. Y allá está el obelisco. Este está súper bonito. Miren acá todos disfrazaditos. ¡Miren qué lindo este paisaje! ¡Vean esto! ¡Muchas gracias! Bueno, está haciendo muchísimo frío y... ¡Ay, miren quiénes son ellos! ¡Qué bonitos! ¡Saluden, saluden! ¡Mucho gusto! ¡Qué lindos! ¡Muy bonitos todos! ¿Quieren decir algo al vlog? ¡Sigan a Máquina mejor! ¿Algo más? ¡Los sueños! ¡Los sueños! ¡Los sueños! ¡Los sueños! ¡Dios! Parezco muerta de lo blanca, ¿no? Creo que sería bueno tomar un poquito de sol. Pero bueno, estoy acá porque nunca terminé este vlog. ¡Qué pena con ustedes! Pero es que les voy a contar lo que pasó. Fue una locura. Salimos de ahí corriendo con mi amiga Sara a mi apartamento porque tenía que arreglarla para su prom. Llegamos acá, la arreglé, la maquillé, Dani la peinó, quedó preciosa. Ellos se fueron, ya los hermanos la recogieron. Y nosotros habíamos planeado como una after cumbre, una fiesta. Pero pues yo estaba desmaquillada en pijama. Y yo como, bueno, ¿a qué horas vamos a salir? Y juré que salíamos como que a la hora, las dos horas. Cuando me dicen, no mal en veinte minutos. Y yo, ¿qué? Me tocó salir también como una loca. Llegamos a la fiesta, donde iba a ser la casa, donde iba a ser la fiesta. Y sí, le pasamos bien. Ahí estuvimos un momentico bailando, cantando. Luego llegó la policía. Todos quedamos como, ay Dios, ¿ahora qué? Pero bueno, gracias a Dios no tuvimos ningún problema. Le bajamos a la música y nos pusimos a cantar. Digo a cantar, no a hablar. Estoy toda... Pero es que estoy dormida, me acabo de levantar. Y creo que eso fue todo. Me quedé a dormir en la casa de mi amiga. Y luego al otro día me recogieron mis papás. Entonces sí, eso fue todo lo que pasó ese día. Pero no sé, a mí me pareció que todo salió súper bien. O sea, nos reímos con el baile. La verdad es que lo practicamos tanto. Les voy a poner los clips de todas las prácticas. Ellos están tres que están viendo. Me parecióoshapén. Por supuesto que está apoyando mis papás. No he tirado campus como a la estaba logada delập que The National. En primer lugar el cine que aprendeotaba. lo practicamos muchísimo queríamos que nos quedara perfecto en un espacio grandísimo y cuando llegamos pues ese espacio era así estaba lloviendo entonces como que todo se cambió y fue yo les mostré el baile, no les mostré el baile completo porque de pronto me ponen problema por copyrights por la música, entonces les puse como los mejores pedacitos y tuvimos problema con sonido la cantante que canta precioso nos escuchó, pero bueno no importa, igual la pasamos súper bien ahí estuvimos bailando, o sea la gozamos además no sé, es muy chévere estar como con todos esos colombianos el ambiente es genial entonces sí, eso fue todo el evento lo peor es que filmamos bueno, hicimos el baile la segunda vez para filmar bien y bueno, yo haciendo el baile me equivoqué se me cayó el sombrero entré en shock mira a mi mamá como pensé que me estaba filmando y ella estaba como esta cámara no funciona y yo, ay ma o sea, ese baile no se filmó pero sí, entré como en shock mira a mi parejo y yo como, ¿qué hago? y él como, sí fue horrible y sí, eso fue el segundo baile y entonces no lo van a poder ver lo siento pero bueno ay, más o menos eso fue lo que bailamos ay, y muchas en el anterior en el anterior video me explicaron de qué era mi traje que sé que no era de cumbia sino era como de, bueno del carnaval de Barranquilla para otro baile que se hace pero sí, era el único que tenía entonces fue como con ese y sí, ya eso es todo creo lo que les tenía que contar ay, ahí vieron algunos amigos ellos, ay no sé son muy chistosos la pasamos súper bien ese día y ellos eran como salgamos en el vlog entonces ahí los mostré qué más ay, me encuentran muchas de ustedes fue lo más lindo bueno, algunas las filmé a otras se me olvidó pero, ay, son las más lindas cuando van y me saludan de verdad me dan ganas como de llorar o sea, en el video se escucha mi emoción gritaba por todo era como ay y ellos eran como Dios mío ay, no sé fue muy lindo, muy lindo entonces gracias por saludarme y ahora sí me voy que esta cara de dormida entonces nos vemos en el próximo vlog un besito, chao